hola hola que tal crimen amiguitos bueno y crimen amiguitas bueno hoy lo que voy a hacer es que bueno les voy a enseñar todas las ubicaciones como ven vamos a conseguir hoy la oreja y tenemos que primero buscar los huevos así que bueno vamos a buscar los huevos que como ven son cinco creo 66 son seis y ya sólo tenemos que buscarlo creo que uno está aquí arriba vamos a ver si miren lo en ella lo he visto ya lo he visto y creo que si hay que tocarlo solamente y ya ok miren esto como va de cool va muy cool ahí como si fuera un súper uy que eso bueno pues ya ese vale es el primero es la primera ubicación segunda aquí esto estoy seguro ya este yo lo sabía ahí está solo tienen que tocarlo así tocarlo y ya se lo darán el próximo está por acá uy bueno vamos a conseguir el próximo el próximo está por aquí miren aquí ellas son tres son tres y quiero hacer este vídeo rápido porque ya sé exactamente dónde están toditos así que bueno aquí está el otro el próximo está aquí y creo ya son cuatro creo sí sí son cuatro el otro donde estaba el otro no sé por qué me sigue saliendo eso ahí no deja ver bien o el otro el dorado miren ahí el dorado por acá hay uno sí creo que por acá también hay uno no sé por qué sí le he dado sin querer ahí bueno aquí está el otro no lo tocado ahí está bueno bueno crimen millos y crimen amiguita ya estaba abierta yo la había abierto no me faltaba ni uno así que esas son todas las ubicaciones y ya sólo tienen que entrar tocarlo y ahí está lo reclamamos y este intento les quiero decir algo antes que bueno cuando ustedes ven a jugar este intento lo sale en el juego no creo que vaya a salir en nuestro inventario boche que el pero no creo que haya salido en nuestro inventario así que bueno ahora sí hasta aquí este vídeo adiós